Pablo Colman, director del Centro de Producción y Educación Artístico de Coronel Rosales, el número uno, CPEAC, más conocido. ¿Comienzan las inscripciones el día de hoy, Pablo? Comienzan las inscripciones en el primer año de la formación básica, en los instrumentos como trompeta, trombón, clarinete, flauta, saxofón, percusión y piano. A partir de las 13 horas ya estamos inscribiendo gente, y estamos hasta las 21 en General Paz, número 132. ¿Hasta cuándo van a ser las inscripciones? Y este año hasta mediados de diciembre aproximadamente, y el año que viene continuamos, en febrero ya seguimos la inscripción. ¿Hay un cupo? Y es por orden de llegada y a medida que vamos llenando los cupos, se van anotando como condicionales. En el caso de que algún alumno deje, se los va llamando y así mantenemos la matrícula. ¿Qué cantidad son los alumnos? ¿Qué matrícula tienen? Hoy en día tenemos 80 alumnos aproximadamente, entre primer año y segundo año. ¿Cuántos años son? Son tres años de formación básica, eso es lo que estamos ofreciendo. Una vez terminados esos tres años de formación básica, lo que habilita es acceder al nivel superior. ¿Y el nivel superior dónde lo pueden hacer? ¿En Bahía Blanca? Y estamos tratando de hacerlo acá mismo. Se está tramitando mediante la Dirección de Educación Artística, a ver si se puede habilitar la posibilidad de hacerlo acá mismo, una tecnicatura o un profesorado. Y en el peor de los casos, bueno, se habilita para cursar en el Conservatorio de Bahía. ¿Qué edad tienen que tener las personas que quieran venir a estudiar aquí en el CPAC? A partir de los 14 años de edad, sin límite. O sea, menor no, pero para arriba sí. O sea, acá es indiferente la edad que tenga a partir de los 14. A partir de los 14 pueden venir ya a inscribirse. Y segundo año de secundario aprobado. Ajá, bien. ¿Los instrumentos se los dan ustedes? ¿Tienen que traerlos? Nosotros contamos con un instrumento de cada uno, que se lo podemos prestar. Después igual la idea es que cuando el alumno ya, después de un tiempo de cursar, pueda adquirir su instrumento para la práctica en la casa o para sacarle mejor provecho. Bueno, en este año que llevan adelante el CPAC, ¿qué podés decir vos como director? ¿Cómo se está llevando adelante? ¿La gente está conforme? ¿Vos como director estás conforme? Sí, súper conforme. Tenemos un grupo de alumnos excelente. La verdad que súper, siempre ayudando. Este año conformamos la asociación cooperadora, que también nos da una mano terrible con todo lo que es edilicio, rifas o cualquier necesidad que tengamos. Ellos siempre están. Después los profesores también súper profesionales, muy contentos con el trabajo que hacen y con los logros que tenemos a pesar de esta corta edad que tenemos. Tenemos un año recién. Y ya tenemos la banda 1 y 2 que están funcionando, todas las otras materias. Así que súper conformes. Bueno, vimos el fin de semana una banda que se llama A Contramano, si no me equivoco, que también son chicos que salieron de aquí. Sí, hay tres integrantes que son de acá del CPEAC, que incluso se conocieron acá. Y bueno, esto también nos da un orgullo muy grande porque estamos fomentando a que desde acá salgan otras actividades culturales, también siendo parte de la música, pero bueno, no estrictamente de acá, pero acá se conocieron y bueno, surgió esa banda. Bien. Bien. Quien quiera entonces acercarse para estas inscripciones, recordemos que esto es totalmente gratuito y depende de lo que es dirección de escuelas. Sí, es gratuito, depende de la Dirección de Educación Artística, de la Dirección General de Cultura y Educación. No es una institución privada, así que bueno, los esperamos y que vengan. Reiteramos entonces horario de atención. De 3 a 21 horas, en General Paz 132. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.